... Quienes cometan este tipo de acciones aberrantes, asesinatos, que desprecian la vida, van a ser detenidos y puestos a disposición de la justicia. Fueron fundamentales las cámaras, no solo del domicilio donde lamentablemente se produce el homicidio, sino también las cámaras colindantes a la zona. Las cámaras cuando se reproduce el robo de la camioneta en el departamento de Maipú y después otros datos sensibles también que estaba investigando precisamente el área de la policía de Mendoza. En ese marco conceptual, la fiscal ordenó dos allanamientos en el día de hoy, uno en el departamento de Maipú y el otro en el departamento de Guaymayén. En el departamento de Maipú inmediatamente se procedió a cabo el allanamiento y se detuvo al presunto autor del crimen. Con respecto al allanamiento del departamento de Guaymayén, no dio resultado positivo, pero sí tomamos conocimiento precisamente a través de inteligencia y de toda la tarea que llevaba adelante la policía de Mendoza que estaba circulando en un vehículo en el departamento de la acera. Inmediatamente se realiza un cerrojo y se detiene a dos personas, a dos personas que están en el departamento de la acera, en una fiscalía en este momento detenida. Por lo tanto, tenemos a tres detenidos, tres presuntos autores del crimen que llevaron a cabo de un honesto, de un decente vecino de la provincia de Mendoza.